controlando las distancias y la siguiente vamos a girar a la derecha ¿vale? con mucho cuidado puesto que es pequeñita coloco el freno, piso embrague, meto primero con el intermitente dado a la derecha y según voy girando voy levantando embrague igual la siguiente vamos a girar a la izquierda variamos intermitente y vamos girando a la izquierda en esta calle al ser estrechita cuidadito con las distancias y la siguiente vamos a girar a la izquierda con lo cual pondríamos intermitente al no tener visibilidad meteríamos la primera frenando un poquito y voy saliendo muy despacito mirando tanto a la izquierda como a la derecha si no viene nadie me voy y vamos a girar la siguiente a la derecha con lo cual me posiciono en la parte de la derecha puesto que es la calle a la que hemos entrado sería de doble sentido igual voy mirando hacia la izquierda que no viene nadie voy levantando embrague mientras que giro pendiente del paso de peatones y cuando estén completamente rectos metemos la segunda ahora en la siguiente glorieta que nos vamos a encontrar vamos a seguir dirección Valencia mirando a la izquierda con nuestra ventanilla mirando al espejo retrovisor de la derecha si no viene nadie me posiciono en el carril exterior voy buscando la salida de Valencia no me muevo del carril mirando también al espejo de la izquierda por si algún coche se nos cruza y una vez que yo vea la señal de Valencia pondríamos el intermitente y nos saldríamos por dicha salida vale en este caso en esta glorieta de la circunvalación entre glorieta y glorieta si no tengo nada que me obstaculice yo puedo acelerar y puedo meter tercera porque es la única zona en Tarancón que podemos llegar hasta 50 hasta una velocidad máxima de 50 aquí en este caso ya voy tocando freno por el resalto cambiaríamos a segunda miramos ambos lados del paso de peatones y en este caso ya voy tocando freno por el resalto cambiaríamos a segunda miramos ambos lados del paso de peatones y una vez que llegue a la glorieta vamos a seguir dirección Valencia con lo cual miramos a la izquierda y también al espejo retrovisor de la derecha que no venga ningún vehículo me posiciono en mi carril y sigo buscando dirección Valencia y al igual si no tengo nada meteríamos tercera pero hasta la siguiente glorieta pero cuidadito con los pasos de peatones es decir mirando a ambos lados cuando nos encontremos el paso de peatones porque podemos se nos puede cruzar algún peatón y en la siguiente glorieta vamos a seguir dirección Valencia ¿vale? en este caso en esta glorieta no tenemos ninguna señal cuando cogemos la salida sino que la tenemos aquí a la derecha nos indica donde tenemos que seguir dirección Valencia ¿vale? para ir más que nada pendiente entonces al llegar a la glorieta como estas tienen dicha peculiaridad de que nos vienen coches por la derecha pues cambiamos a segunda miramos a la izquierda que no venga ningún vehículo dentro de la glorieta pero también a la derecha al espejo de la derecha que no venga ningún coche que no viene ningún coche yo me meto al carril exterior de la glorieta si viniera algún coche yo me tengo que meter al carril interior de la glorieta ¿vale? yo no le puedo hacer frenar al vehículo que nos incorpora también a la derecha ya teníamos la tercera mirando paso los peatones llevando una velocidad más o menos de 50 y en la siguiente glorieta vamos a seguir igual dirección Valencia también tenemos el cartel antes de llegar a la glorieta miramos aquí a la derecha según me voy acercando a la glorieta voy tocando freno cambio llegamos a segunda y hacemos la misma operación miramos a la izquierda que no venga ningún coche dentro de la glorieta pero al espejo retrovisor de la derecha que no venga ningún vehículo si no viene ningún vehículo me meto al exterior de la glorieta y vamos a seguir de frente que nos indicaba Valencia si fuéramos a la vía de servicio o parte lateral cogeríamos el carril de la derecha y aquí en este caso volveríamos a meter tercero igual pendiente de los pasos de peatones y en la siguiente glorieta vamos a realizar un cambio de sentido pasaríamos lo mismo al ir en tercera voy tocando freno pisaría el embrague cambiamos a segunda y pendiente de los coches que nos vienen dentro de la glorieta por la izquierda pero también del espejo retrovisor de la derecha pues hay algún coche que se nos incorpora que no viene ningún coche automáticamente me meto al carril exterior si viniera algún coche nos meteríamos al carril interior y ya iríamos buscando lo que es la salida cambiándome de carril igual volvemos a meter tercera cogeríamos la velocidad de cincuenta ya que si te das cuenta se nos abren dos carriles pues yo no me complico me meto al carril de la derecha que me va a facilitar la entrada a la glorieta y vamos a seguir en la siguiente glorieta dirección Madrid mirando a la izquierda mirando a la izquierda que vienen coches me detengo también mirando el espejo retrovisor de la derecha de que no haya ningún coche que se nos meta por la derecha y si cuando no venga nadie nos vamos dirección Madrid vuelvo a meter tercera vuelvo a meter tercera miramos paso de peatones y como veo que me acerco a otra glorieta pues vamos tocando un poquito freno empezamos embrague volvamos a segunda y lo que hemos dicho anteriormente mirando a la izquierda que no venga ningún vehículo y mirando al espejo de la derecha de que se nos presente ningún vehículo si viene algún vehículo por la derecha me meto al carril central y para cambiarme de carril mi intermitente miramos al espejo de la derecha y si tenemos hueco me voy cambiando de carril al carril exterior para buscar o para encontrar la salida puesto que yo tengo la obligación de salirme de una glorieta por la derecha igual volveríamos a meter tercera miramos paso de peatones y de igual modo hacemos la misma operación cambiamos a segunda miramos a la izquierda que no venga ningún vehículo pero al espejo de la derecha también que no viene ningún vehículo me meto al carril exterior de la glorieta y viene algún vehículo pues ya me tengo que meter al carril interior yo nunca le puedo obligar a pegar un frenaje y y y y y